El perro grande Ya nos vamos Estoy por el lago de Guadalupe Ay las perritas están muy grandotas El es bebe y el es cuero El pincha pancha ya está Ya limpio la cámara porque voy a ser mi prima y ya está Chicos pues ya nos vamos Me regrese por la llave del carro porque está fallando una luz Entonces Me da pena que me vean grabar Pues ya nos vamos No si estás bien Chicos que onda pues nada Fui por pan Pero no antes Les quiero contar todo lo que hice esta tarde Que no fue pues casi nada Porque creo que les grabé como muy cachitos Muy poquitos cachitos Pues bueno acompañé a casa de una prima hasta el lago de Guadalupe En carretera y así Bueno en periférico y así Y yo me llevé el carro solo Bueno al lado iba un Un primo Me estaba enseñando y así Entonces pues ya puedo un poquito más Ya estoy como saliendo de esto Nos hace muy cabrón eso de estar aprendiendo a manejar Estándar neta Estoy entrando en una desesperación No sé que va a pasar el día que me quede una subida y así Para las personas Creo que todos aprendemos Alguna vez Este ya pues nada Ay me Me puso la nariz roja Este pues ya Ay poquito a poquito Pero siento como que quiero cambiarlo Quiero un automático Sea el que sea un automático No puedo así Estoy muy feliz Se me hace algo raro tener Como decir es mi carro ¿Saben? Porque pues todas las veces que Ay que fe Todas las veces que vieron Como Bueno voy a subir a cenar Todas las veces que vieron Que yo manejaba un carro O una camioneta o así Pues era de mi tío Porque luego me ponían que estén a carro Que porque siempre me venían en En el metro o así Pues así A mí se me puso a viajar en el metro y así Pero ya saben Los surf es de los gays Entonces pues ya voy a salir Y A ver que voy a hacer mañana No sé No es que sigue apareciendo en rojo El foco de Alarm ¿Ese era cuando pasó? Esta vez que no teníamos internet La vez pasada Tuvimos que hablar Desconectaste todo pendeja Pues conectalo otra vez Pendeja Odio el foco rojo No pasa de ahí No hay internet Pero te doy mi 3G Miren los ositos de mi tío de Carolina ¿Verdad? Tienen un padre ¿Qué oírte? Este pinche foco Lleva un buen de tiempo Estoy mal Dijeron que iban a regresar La llamada de Axel Pero Pero no Amo su internet Pero su servicio de televisión Y teléfono Es horrible Yo no puedo estar sin internet Voy a esperar a que me marque Porque La llamada no sale ¿Qué onda chicos? ¿Qué hacen? Ojalá pudieran contestarme en vivo Estaría super cool Pero eso nada más Se puede en You know Pues nada Estoy aquí esperando a mi papá Según me dijo que llegaba a mediodía Son las 3 de la tarde El mediodía Es a las 12 Una Entonces me estoy desesperando Porque tenía que llevar el carro al eléctrico Para conectarle unas cosas Bueno el estéreo Que acabo de comprar De hecho ayer Este Y pues ya Pero como todavía no sé manejar No creo poder llevárselo Ahorita lo voy a intentar Me acabo de salir Bueno No acabo de salir de bañar Me salí de bañar hace como una hora Comí En mi casa no hay como básicamente nadie Bueno mi abuelita está arriba Mi hermana se acaba de salir de bañar Pues de todos modos Pues no importa Porque pues siempre les grabo Cuando estoy como a sorda ¿Estaben? Estoy muy aburrido Porque no les Ah no Si creo que se les contó ayer Este Este Porque se me descompuso el modem del internet Entonces este Reporté eso en Axtel Y que vienen hasta mañana Miércoles Por lo que no me parece Es que la fibra óptica se descompone Cada Creo que es el cable Cada como Como dos meses No es la primera vez Que pasa eso Me desespera Un buen No puedo vivir sin internet Regálenme un like Si ustedes tampoco pueden vivir sin internet Sin las redes sociales Estoy así que me lleva Ojalá tuviera un vecino Que tuviera una red abierta Pero Pues entonces me estoy Súper aburriendo Son las tres No llevan a las cuatro Entonces este Me imagino que voy a tener que hacer el esfuerzo De llevar el carro Me etiquetaron en Twitter Que Los pendejos esos Que siempre me están criticando Que están al pendiente Están ahora criticando Que porque no creen Que el coche sea mío X Si me están criticando Porque no es un carro del año X Pues nada Con que yo sepa que estoy feliz Porque pues me lo compré yo Y con mi esfuerzo Y así pues es el primero No todos empiezan Con uno del año Ni todos Ni no todos tenemos la posibilidad ¿No? Pero pues ya me voy a Este Voy por mis lentes Y supongo que Voy a intentar mover el carro Vale Pues me voy a ir así Con esta playera super básica De Bershka De cuello Ya no me gusta mucho el cuello B Pero el tono me gustó Es este Como vino Bueno es vino Y así Estos tenis Estos jeans Y el cabello se me secó naturalmente Entonces creo que no se ve tan mal Miren no se ve tan mal De hecho ya se está deslavando Se le está quitando los cenizos Se me está haciendo como Dorado creo Es lo que no me gusta Pero Pues ya Es lo que Estoy pensando en hacerme lo plata De un color No se que opinas Ah pues de hecho Como vino de mi casa Es lo que comí Bueno ese es de mi hermana Pero comí una que se ve igual De pollo Aquí Y miren Estas son las llaves del carro Este papá me dijo Que se lo regalaron Que era de No se de donde Creo que España Se lo regalaron a él Y me lo dio a mi Entonces pues quiero Un llave más grande O no se Se me dejó uno como de pelitos No se si lo han visto Como unas bolas de pelo Si alguien sabe Por favor Les iba a decir Que me dejaran aquí En el área de los comentarios Pero Está desactivado Esos datos en Instagram Ay miren Aprovechando esta cajita No se como se llama La voy a pintar Como de verde Mienta Así como vintage Como Yuya Se me antoja como ponerla No se Se ve como padre Y miren Ahí está Por ahí hay un carro Allá detrás de este Y allá Que no me deja salir Así estoy bien Con el manejo Ay creo que lo que voy a hacer Es grabar un video Que esa noche No grabo en este fondo Pero no se Tiene muchísimas Nunca había pasado Que un martes Pareciera domingo Peor Desde ayer Tenía ganas De grabar un video Pero No se Quizá ahí si Quizá hay una noche Y lo subo hoy mismo Mañana Pero es que no tengo Una temática La verdad es que Quiero confesar Que si me quedé Como sin ideas Todas las ideas Que tengo Son en colaboración Con otros vloggers Bueno con algún invitado Ya el que sea Pero no se Quizá como que lo desarrolle Yo solo Porque pues es mi canal Y así Este tenía que ir al banco Bueno lo que tengo que hacer Esa semana es ir al banco Que más Tengo que ir A comprar unas cosas Para mi Pues lo más importante Ahorita es como Que el carro esté bien Y aprender a manejar Que es lo más indispensable Este Pues ya Tengo que organizarme Porque tengo que ir a Ay no Si les conté que tengo A ver Vamos a sentarnos otra vez Estoy teniendo problemas Como con mi network pasada Este Bueno con la que estoy Pero me quiero cambiar Pero de todas formas Mi contrato acaba en un año Entonces no quiero poderme cambiar Estoy exigiendo mi contrato Parece que les estoy pidiendo De favor o No se Me lo tienen que mandar Porque tengo que hacer Como unos nuevos proyectos Estar como en otra network Este Pero A ver que pasa Voy a volver a mandar un correo Pero como no tengo internet Voy a tener que ir a un café También me quiero pintar el cabello Pero no se Y miren Como no he ido de armédica Me están saliendo granitos Así Me urge una hidrafacial O una microexfoliación Pero pues No se si se vaya a hacer posible Porque con la persona Del contacto que me llevaba Se puso de princesa Pero pues voy a hablar con Javier Ah no Miren que wey estoy Es de Brasil según Supuestamente No se si mi papá me haya engañado Pero Está chistoso Pues me estoy echando un Le estoy haciendo un tamal Unos panquecitos ¿Qué? Con café y viendo la tele Ya que no tengo internet Me salió un volcán ahí